Kipri, muy peligroso, ¿no? Sí, ahí va Subizarreta Amor, Vaquero Estaba Manolo, un fuera de juego muy adelantado Adelantadísima la defensa Y Vognar ha robado un balón Estupendo de nuevo, ahí está Kovac 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 y Kipri Ha marcado Kipri Ha marcado finalmente Kipri Después que desviase Subizarreta Y este puede ser fuera del juego más Sí, más que lo otro ¿Quién sabe, eh? Ahí está, Kipri A los 42 minutos Demoró mucho el once Desvía Subizarreta Pero Kipri Se anticipa a Amor Y ha marcado el 0-1 Para Hungría Kipri, autor del gol Que de momento pone Tiene en ventaja A la selección de Hungría En el marcador El pescador Retirado del campo Muy pálido el chico este, ¿eh? Cuando Eusebio Se ha llevado esa pelota Eusebio para Vaquero 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 hacia Carlos Vaquero Vaquero Y ha sido derribado por Petri Penalti Siguió, la verdad es que siguió Con muchísima fe Y ahí Vaquero a esta pelota Y ha marcado el penalti A los 43 minutos y medio Ahí lo vemos El derribo Es claro del guayameta Petri Ahí está de nuevo La imagen Vaquero que se adelanta al balón Y le derriba en su salida Petri Penalti a favor del equipo español A los 43 minutos Que vamos a ver quién lanza A Manolo Penalti claro El penalti a Vaquero Y el lanzamiento de Manolo La posibilidad del empate En el último instante Del primer tiempo Manolo al lanzamiento Petri bajó los palos Ahí está Frente a frente Ahí va Manolo Ha engañado perfectamente a Petri Le desequilibró con el cuerpo Y España que empata A los 44 minutos y medio Observen cómo desequilibró al portero Le mandó al otro sitio Y ya no pudo Manolo Ha podido salir finalmente Entre los dos jugadores Húngaros Lorenz Lorenz para Kovac Kovac y Kipri Se la pared entre ambos Impresionante El remate de cabeza Impresionante El remate de cabeza Y el gol Ahí lo vamos a ver de nuevo Muy bien facturado Muy bien hecho Ahí está Lorenz Autor del segundo gol De Hungría A los 9 minutos Del segundo tiempo La quiso sacar de encima A ver la pelota No la pudo Estaba muy dentro De la raya El centro De Kovac Y el remate De Lorenz De nuevo Por delante En el marcador Los húngaros Gracias a este gol De su número 10 Lorenz El jugador Del Molenbeek Belga Butragueño Adelantó demasiado El balón Lo perdió Butragueño Lo recupera Kipri Para Hungría Kipri Acaba de marcar El tercer gol Para Hungría Han salido muy bien Los dos En el contraataque Ahí los vemos Sí, sí Abel No puede hacer nada Kipri Le cruza el balón Ahí la pared Entre ambos Y el tercer gol Obra de Kipri A los 14 minutos Han combinado muy bien Y Han sido prácticos Y lo bueno Que han tenido Que no son No hubo egoísmo Ahí en la jugada Y Se la cedió fenomenalmente A Kipri Buenos resultados Con Hungría Nunca en los partidos Amistosos Curioso que Con los efectivos En esa eliminación De España fácil En la sala del mundial Entra el dorsal Número 14 Que es Maroccan Y se van a Y el debate gol Carlos Carlos ha marcado El segundo gol Para España Tocó Martín Domingo Y Carlos Se ha marcado El segundo gol A los 38 minutos De segundo tiempo Ahí lo vemos Que bien se eleva Carlos Se ha marcado Y cruzan muy bien Muy bonito el gol Minuto 38 Cuando Carlos Marca el segundo gol Ahí una vez más Toca Martín Dominguez Y el remate Espléndido de Carlos 3-2 Jugando y está El resto Loicochea Loicochea y monos Lo lleva a Kipri Está trabajando mucho Ahora en defensa Y le ha hecho falta Moya Ya le había perdido La pelota Bognar Ha sacado Estaba totalmente Solo Lorenz Lo vio bien Bognar Y Lorenz Ha marcado el cuarto En un despiste Del equipo español Pero es una cosa rara ¿No? Porque la pelota Estaba No estaba en el sitio Estaba en el sitio Mucho más adelante Lo dejó el árbitro Y ahí está Lorenz En este despiste Del equipo español Hemos visto Este cuarto gol De los húngaros Que han aprovechado